A 23 años de cárcel fue condenado a un hombre señalado de quemar con ácido a dos mujeres en la estación de Transmilenio de la avenida Jiménez, esto en Bogotá. Los hechos ocurrieron en enero de este año cuando las víctimas que se encontraban en un vagón del sistema y fueron abordadas por el sujeto que las atacó al parecer porque las mujeres no le entregaron el dinero. El atacante identificado como Dani Mauricio Albañil fue condenado por el delito de lesiones personales y la pena la cumplirá en la cárcel distrital.